Ratt dijo que en una foto se veía una apertura. Con Ratt, vale. ¿En serio? En la torreta trasera. Ah, bien hecho, Connie. La torreta, entremos por ahí. ¡Ah, joder! Eh, cuidado. Puede ser peligroso. ¿Las damas primero? ¿Puedo pararme un segundo a decir... ¡Joder, Alex, lo hemos logrado! ¿Te lo puedes creer? ¡Es un sueño hecho realidad! No perdamos tiempo de explorar. Julia, déjalo. Tendrás que quitarte el equipo para entrar. Déjalo. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas siempre circulador? Pues igual es peligroso. Joder, voy a hacerlo y ya está. No sé si te atascas siempre. No sé si te atascas nunca Sie. No sé si. No sé si. No, no, no. 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 El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así. No, no, no. No, no, no. No toques nada, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Tenemos que volver arriba! ¡Fliss! ¡Aquí Julia! ¡Subimos! ¡Cambio! ¿De dónde ha salido ese otro barco? ¡Espera! ¡Julia! ¡Antes va la descompresión! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué coño! ¡Tenemos que subir! ¡Eh! ¡La descompresión! Lo siento, lo siento. Mi hermano está arriba. ¡Julia! ¡Qué locura! Solo tienes que esperar un poco. ¡A la mierda! ¡Subo! ¡Eh! ¡Qué coño está pasando! ¡Ah! ¡Hola, JJ! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Nada! Tu hermano decidió que había que reventarme la barbacoa. ¡Conrad! ¡Pero es que eres imbécil! ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es... ¿Qué habéis encontrado? ¡Hemos encontrado el avión! Es enorme y está lleno de cosas. Por desgracia, no lo hemos dejado tan intacto como debíamos. ¿Qué? ¿Por qué? Por el cable de retorno. ¿Qué ha pasado? Ah... Pues para empezar, ya no tiene cabina. ¡Ah, pues de puta madre! Vamos conociendo a los intrépidos aventureros, a Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Ambos son peces fuera del agua. Y Julia, el gran amor de Alex, y él el de ella. ¿Qué hay de Conrad, un tipo muy osado? Incluso diríase... arrogante. Y tenemos a la capitana Fliss, fuerte, directa, tenaz. ¿Puede que haya saltado la chispa entre ambos? No pasa nada. Sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Pero puede que se arrepientan de... alguna. ¿Qué tal estaba el avión? ¿Cómo cabría esperar? Brad, así... ¿En serio? Pues ha sido como viajar en el tiempo y acabar sin querer en una dimensión en la que el pasado está sumergido y todo está lleno de percebes y tiburones. ¿Tiburones? De arrecife gris. ¡Ah! Eh, pues me pareció muy fuerte. ¿Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss? A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Oh, y encontramos una bala incrustada. La dejé abajo si quieres verla. ¡Hola, caracola! ¿Va bien? Perdona, eh... Estaba pensando en... Esa inmersión. ¿Te puedes creer lo que hemos vivido? Esperaba que estuviese guay, pero... Ha sido como para cambiarte la vida. Menuda aventura. Al menos algo de este viaje es memorable. Explícate. Nada. Una mierda. Estás ahí con la mirada perdida en el mar como un zombi y ahora te pones gruñón. Perdona. Dime qué te pasa. Últimamente me he estado preocupando por todo. Por nosotros. Mira, cuando volvamos hablaremos de algunas cosas, pero relájate que no es que vayamos a romper. Solo hay que solucionar cosas. Vale. Sí. Cosas. Entiendo. Voy a buscar a Brad. Y a Conrad y a Fliss. Oye, ¿has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Eh... Estaba... Distraído. A por ellos. Vale. Pero qué cojones, Conrad. Perdonad que interrumpa vuestra lección de anatomía. Ah, sí. Las cervezas. Voy a por ellas. Vale, ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Oye. ¿Estás bien? Pareces preocupado. Estoy bien. Perdón. Solo estaba embobado. Pero... ¿El accidente implica que no podemos bucear más? Lo diré otra vez para que quede constancia. Entrar en el avión fue súper peligroso, obviamente, y el doble de ilegal. Vale, el daño ya está hecho, así que tendremos que mentir para siempre. O iremos a la cárcel. Bueno, yo no diré nada. Así que... ¿Mañana volvemos? Sí, parecía un poco peligroso para mi gusto. Tranqui. Bájame yo contigo. Oye, ¿y la libreta? Perdón, me distraje. Vale. Vamos allá. Vale. Subamos. Ven aquí, Arpía. Cálmate, tigre. Hay que volver. La tengo. Eh, alto, marinera. Eh, ¿perdona? Ten cuidado. Si hiciste la descompresión, muy rápido. No bebas mucha cerveza. Estoy bien, Alex. Me habría dado cuenta si tuviera descompresión. No siempre. A veces la enfermedad se retrasa. Pueden ser horas, un día o dos. ¿El qué? Sí, te da cuando emerges demasiado rápido. Oh, sí, síndrome de descompresión. Friki. Burbujas de nitrógeno que bloquean la sangre. Duele de cojones. Es muy grave. Cada año mueren buceadores por la descompresión. Y por eso el doctor Conrad recomienda beber siempre que se pueda. Porque o estás bien o necesitas algo para aliviar el dolor. Julia, ahora no puedes beber nada de alcohol. Venga ya. Que no bebas. Te da órdenes, bébete una cerveza. Eh, quizás siga con el H2O. No quiero arriesgarme. Bueno, chicos. Mirad esto. Es oro, Manchu. ¿Buscamos un tesoro en el fondo del mar? ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas. Tal vez sea el destino del avión. ¿Podríamos llegar allí mañana? Se llega en un par de horas, si el tiempo acompaña. Oh, vaya. ¿Y había algo más? Había un plan de vuelo a bordo que indicaba que el avión era de rescate. Sí. Tras la guerra, convirtieron los bombarderos en aviones de rescate. Y luego lo debieron derribar porque estaba lleno de agujeros de bala. Encontré una alojada en el fuselaje. Y también de botes salvavidas debieron derribarlo antes de soltar todos los botes. Solo faltaba un... Imprudentes. Todos. ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba. Vamos, ya hemos hablado de esto. No me refiero a la ley. Eh, fueron... respetuosos. No, hicisteis lo que os dio la gana. Cogisteis demasiado fuera lo que fuera. Vale, debimos tener más cuidado. Yo no soy así, lo siento. Vale, quizá. No te conozco. Para empezar, no debisteis haber bajado al avión. Dame al fario. Creéis que podéis saquear lo que queráis y que da igual, pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia. Es como invitar a un fantasma a tu casa. Allá vamos. Nunca lo había pensado así. Es que tampoco piensas demasiado. No habrá oído historias de fantasmas tan guays. No son historias de fantasmas guays. No son para divertirse. Aquí se ahoga gente. Debéis respetar su lugar de descanso. Desde luego. Brad, ¿una historia de terror? Claro, sí, pero... ni punto de comparación con lo que está contando Fliss. Cuenta algo. Oigámosla. Seguro que cuentas una buena historia. Es un poco retorcida. Danos pesadillas. Vale. Empecemos. Esta historia es real. Y pasó aquí cerca, en un viejo faro. Ah, típico. Espera. ¿Qué es real? ¿Dónde la oíste? Ah, bueno. Cerca del muelle encontré a un anciano. Tenía la piel muy arrugada, un parche en el ojo y una pata de palo. Por un dólar me contó sus secretos. Vale. Allá vamos. El faro estaba sobre un atolón, aislado del resto del mundo. Una luz solitaria en la noche. Refugio de marineros. El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa. Una mañana nublada, se encuentra una mujer cubierta de sangre, tambaleándose en la playa. Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando. Mientras la lleva corriendo al faro, le pregunta de dónde es. No pierde el tiempo. Qué listo. Ella responde. Vivo aquí, en el faro. Mis padres están ahora arriba. Giro. Por supuesto, el farero. Dice que no. Que lleva años viviendo solo. La mujer se pone histérica. E insiste en su historia. Vale. Por lo que suben al faro y arriba, encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha. Como si la gente la siguiera usando. Yo solo me remito a los hechos. Hechos pedacitos con un hacha. Ya sabes, a veces hay que maquillar los hechos un poco para llegar al fondo de la cuestión. Es normal. Vale, así que... ¿Quién lo hizo? La mujer dice. Fue mi marido. Se gira hacia el armario. Y dice. Está ahí. Claro, el marido. Por eso siempre he tenido mis dudas sobre el matrimonio. Así que el farero se acerca al armario. Abre la puerta. Y... Sí. Hay un hombre. Pero se ha rajado la garganta. Horrorizado. Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad. Más cerca. Más. Y descubre su propio rostro. Los ojos se salen de sus órbitas y grita. Eso es horrible. Kachan. Sorpresa. Buena. Muy buena. Ha estado muy bien. Es una pasada. La contaste mejor la última vez. Pero bueno. Vale. Ya os habéis divertido. Deberíamos entrar. Se avecina un temporaneo. Ah, ah, no, no, no. Conforme al reglamento naval debemos tomar una cerveza más antes de planchar la oreja. ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador e institucional ordinario de la subdivisión 1099. Ajá. ¿Dónde lo has leído? Internet. Así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto. Sigo órdenes, señora. Me gusta esta página. Alto y claro. Y me voy. No, 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 no.